Bonsai Para la banda que nos acompañan En este programa De la Banda de la Crespa Llamar Locos De Bavida Cot Hermosé Gracia Donillo Reventes Oscar Ilyes Presente Soy Para la banda que Hizo de la Teja Loca Y Cabenas Calacas Y Vuela Ocho Para la banda de princesitas De la noche La Mera Bernona Presente Soy Con Luca Puebla Los Monos Saska Para Chacuitos Locos Y Vamos Chacuela Vamos a dar Basta los cartas Revolución Angelitos Forever Los Moros Orineros Yoxa Narelli Presente Itzun Cruz Honor Pequeños Calibre Las Coquetas Sin Rumbo Presente Los niños Comentarios Latina La Ana Gracias A la Morita Salucinación Arroyos Pulsa Anticapita Y bueno Vámonos Rico Y despacito Para que no se me Andrés Contreras Ya hace 14 años Siguiendo Tenciendo Félix Salud La banda Que está con nosotros Bueno Ahí va el momento De trabajar Esa melodía Nada más o menos Se ha magnificado El grupo Radio Cumbia Y es una grabación Que vamos a dedicar Para producciones Cuchés Kismar Aquí en la ciudad De Puebla Y que naturalmente Queda grabada En ese compacto Blumen 2 Que estamos llenando Para los seres Vamos a comenzar A bailar Lalo Cosmos Necio Flaco Y Furby Creativos del saludo Organización Vamos a bailar Los conneros de la noche De los éxitos Estrenos del sonido Bonsai Esa noche Es el aniversario Bonsai Vamos a bailar Todo mundo La cumbia Cumbia Marífico Sánale Andrés Toda la banda Tiznahuaca Borra Pantasma Rachos Locos Toda la banda Burro Tele Banda Carna Locos De Melocas Palomada Borgesa Azteca Borra Saska Bonsai Bochis Bello Revolucionarios Y la banda Los Pequillos Locos Pero le gusta la gente Bernalitos Jontos El famoso Curbito La banda Todos los inquietos del barrio Serialismo por Lidia Vamos a bailar El famoso mago y toda la banda Barça Bonsai Cabeto Bonsai en cero y holga Esa banda de Toluca Dos décadas de la música Cabada Toda la persia loca cabezas El perico Vamos a ir a la cartelita El famoso foco Todos los pocos Arriba la poca Pero es en las buenas cumbias No te viento somos Las mejores organizaciones reconocidas En el movimiento para la banda de C4 Todos los raros de Miranda San Pedro Y dice Todos el tabareo del monte Pequillos danquis Siguen luke y bandas venas El blanco y bandas elijato Zumba en la cumbia Vamos a bailar 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 Morros Morros Azka, San José, para el Maxelzy, Tristalico Bonsai, toda la onda loca, ¡A mí qué me importa, a mí qué te importa, pero tú vives tu vida! ¡Cock-cock! ¡A mí que perfekt no tengo frío, soc topics! ¡A mí, qué contaré, que lo haré! ¡A mí, qué contaré, que lo haré! ¡Cock-cock! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!